por fin tenemos disponible esta demo de blasfemous que ya la pueden descargar también steam este juego indie español uno de los más famosos que hay hasta el momento de españa a ver qué me dice acá brighton ok creo que el personaje principal este le dicen el penitente en estas cosas puedo recargar mi energía aquí puedo ver mis objetos no tengo nada el mapa ok este supuestamente es para el parry a ver si funciona vamos allá se ve que está muy inspirado en precisamente en castlevania y también por ahí dedique un poquito en doom por lo sangriento que pueda llegar a hacer este juego vamos a acabar primero con estos que son más débiles antes de ir con este uh parry oh shit me pega aunque sea bueno pero acá tengo más espacio para muy bien ya se murió a ver por acá había algo aquí abajo oh oh esto que era oh tengo objetos lo puedo equipar lo equipe creo que sí a ver lo equipe o si lo tengo equipado no sé a dónde me lleve esto oh acá está otro muy bien y ahora qué puedo hacer cómo salgo de acá cráneo dice equipa cuentas del rosario ok ok ah mira los rosarios me dan me permiten ir almacenando más cosas chines hay que romper esto oh no 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 shit estaba un poquito más difícil lo que pensaba bueno me dejan otra vez aquí sí ok si r1 para hacer lo que es el parry y esquivar los ataques pero aunque lo esquives te lanzan ven para acá hombre hombre ángel vamos a esquivarlo shit no no alcancé a presionar a tiempo pero aún así te lanza un poquito más este te lanza un poquito lejos oye voy a recoger mis cosas que dejé acá hoy uno instalado esta cosa la veo acá es ahí está creo que voy a ocupar nada no tengo ahí se quedaron cómo hago aquí cómo hago para que no me ataque vámonos muy bien uy eso qué aquel parry y ok vámonos no tiene salto doble yo esperaba que tuviera salto doble para que fuera un poco más sencillo esto pero ti y eso qué mi hermana mi hermana una cifera que te dice a ti alguien que se va a ir hacia la puerta de los ataques alguien que busca el perro y la excomunicación de todo lo que es sagrado y resta ahí no 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 ya se extrañaban juegos tumba de la misericordia ya se extrañaban un poquito estos juegos en 2d que puede entrar acá hoy creo que sí y esto es un 6 no 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 está chido la historia mucha sangre aquí maneja mucho la sangre este videojuego este videojuego pixeleado no puedo mover yo creo que altares para poder o para aumentar el poder de la espada también me permite acá desbloquear técnicas que más puedo hacer otra vez a ver qué pasa ok total de dinero tengo o qué es eso ano 1923 500 nada no no 1500 me alcanza por esa cosa puñalada sacra peso del pecado cuál será bueno esto qué es no se ve ira pecaminosa últimas palabras a chinga intenta y realiza un cuarto ataque de finalización de combo 2000 no me alcanza 500 1500 aprovecha el pulso del esquive ok después de hacer yo quiero un este un par y puedo atacar con ese ataque pero me interesaría más este que te da un ataque extra al combo pero no me alcanza me faltan un poquito que hago me espero me espero me espero no voy a esperar si no pues ya regreso y la compro vamos a ver vamos a ver que por acá ay caray ay 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 oh chet tengo 1938 ok si caigo de aquí arriba me haré daño solamente hay una forma de averiguarlo y lo voy a hacer ejecución ok con y vamos a ver qué hace toma ya oh bueno lo bueno es que en lo que pasa eso no puede hacer daño 1998 me falta este un poquito más para poder comprar aquello pero creo que no va a poder regresar qué hago hasta dónde llega esto a ver voy a intentar llegar ya oh ay casi no llego me confié que pensé que iba a llegar más más lejos vamos a romper una de estas cosas para aumentar la vida vamos a romper una de estas cosas no había nada y acá no se puede meter uno no vamos a ver dónde salimos ahora oh si eh ya no puedo comprarla mira ya me cerraron acá bueno me dejaron con mi dinero y ahora qué hago bajo ok vamos a ver aquí no se puede romper esto o si se puede aquí tienen más cuidado si no me está gustando nada esto a ver qué tengo qué es esto cadáver perfora como realmente las defensas del que hago con esto a ver equipar ok lo que no he equipado me va otro me vamos allá oh no tu magia ok y aquí qué onda uno dos y oh no puedo saltar vamos a ver ah no salto de arriba pero yo quiero saltar para abajo no no se puede tengo que ir bajando a fuerza lentamente acá acá algo me huele muy mal acá algo me huele muy mal vamos a utilizar esto no esto muy bien muy bien otra vez oh no ¿qué fue lo que fue lo que fue lo que tomé dice breve encanto a los cielos nocturnos embarca el penitenose embarca el peniten a los cielos nocturno aumenta la velocidad de sus ataques por un tiempo ok 1, 2 y 3 ¡Ay no! No se puede No, no se puede ¡Ay ese wey qué! Aún no lo tengo equipado Vamos a equiparlo A ver qué pasa ¿No se va? Sí se va Eso me gusta Eso me gusta Me da tiempo ¿No me puedo colgarle acá? Creo que no Vamos a ocupar Esto Bueno no la dejé hacer nada Vamos otra vez para arriba Aún tengo para ejecutar un último poder de esos ¡Ay cabrón! Voy a esperar a que se vea hasta la esquina ¡Nada mijo! ¡Nada! ¿Y esto? ¿Cómo le hago? ¿Qué es eso que te dañe? ¿Es un monstruito? ¿Es un poder para mí? Solamente hay una forma de averiguarlo Ahora un ángel Niños de la luz lunar Ok, los tengo que liberar Muy bien, vámonos ¿Y ahora qué? Oh mira Vamos a ver qué hay por acá No puedo colgarme de acá, ¿verdad? Y esto ¿Poder? Ha sostenido Bola pequeña de cera roja Ok ¿Y acá qué hago? ¿Nada? La cera roja Pequeña piedra de cera Derretida Ligeramente La vitalidad Ok La vitalidad ¿Cómo la aquí? ¿Cómo la? Ajá ¿Pero cómo puedo elegir Qué cosa utilizar Y qué no? A ver Bueno, ahorita A ver ¡Ay! Madre mía ¡Ay! Ya están atacando Muy bien Ya estamos así Pues así vamos a estar ¡Chin! ¡Oh! ¿Izquierda o derecha? ¡Izquierda! Esto no Esto no me gusta Me huele a jefe O un miniboss O algo No, ¿qué hay acá? ¿Poder? Ok Vamos a ver ¿Qué es esto? Lo que te ofrezco Aquí Es tan lústroso Como la primera Estada de la noche Muy bien Señora ¿Y ahora qué? Y ¡Pero que mis ojos Están blindados Si estoy mentira! Ok Inquintante Disco Dorado Oh Lo tengo que comprar No Ahorita no quiero eso ¿Esto qué es? Sí, sí, sí Ya sé Ojo Calcificado De Elusión No ¿Esto qué es? ¿Comida? Oh Es una mano Mano Incorrupta ¿No puedo bajar? Oh Estúpido Le di comprar Efectos únicos Si puedes equipar Al mismo tiempo Ok Vamos a ver Y Muy bien Vamos a ver Leyenda Ok La leyenda De esta cosa La vamos a equipar Ahora por acá Tumba Ah No puedo entrar Muy bien Ok ¿Cómo entro ahí? No puedo Solamente de ida What the fuck? Vámonos Un golpe Ya estoy muerto Y creo que este Me lo va a dar Quiero ver Que hace esto Ya no tengo poder Oh no Muy bien Se murió El cáliz Otra Oh Son dos Oh 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 shit ¿Ande está la otra? Oh no Un tipo De estos Genial No puedo intelligible En peor Momento No puedo salir No puedo salir vamos a ver si me alcanza para otro oh ya se murió, quien lo mató a ver si lo alcanzo a pegar si pero no completé para otro poder yo creo que ya se muere este tipo con con otro ataque no estoy seguro pero lo voy a intentar si hay que esperar que venga un poquito más bien y ahora aquí como bajo oh que pasa acá ahí está mira por qué no baja qué pasa ok vamos a que hay por acá mejor por la escalera más seguro ok ah mira vamos por aquí una vez como que esto se va a caer no aquí que hay nada oh creo que ya me voy a ir a otro nivel a ver creo que hay vía por acá entonces oh es lo mismo tengo que escoger un lugar bueno escogemos este como que la música se fue es una mala señal no ya regresó y esto es bueno es bueno viridiana no lo sé a sentir vamos a ver que sí adiós viridiana oh mira acá tengo para recargar mi energía oh oh esto me huele a que ya viene jefazo aquí jefazo que tengo no sé ni cómo ocupaba esa mano objetos aquí tengo mis ataques ok ya tenemos aquí mira podía comprar en cualquier momento yo quería entrar a la a fuerza a la habitación esa para comprar tengo cuánto 800 me alcanza para ir a picaminosa a ver vamos a comprar esto no se puede oh tengo que mantener no puedo comprarlo acá entonces con eso podía hacer un ataque fuerte podía recargar y soltar como si fuera un megaman oh genial oh wow wow shit tampoco volverán a aparecer no vamos a ver oh estúpido ocupero una de esas ok ya la completé aquí será el jefazo o que será esto ay creo que si eh bueno vamos de una vez a ver que pasa toma la papa creo que me hizo falta avanzar más oh dios mio oh no puedo cuidarlo vamos oh 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 shit esto que es esto no esta bien esto adios mundo vamos a pulsar cualquier botón para continuar acumulación de culpa ok se quedó allá mi acumulación de culpa supuestamente los que desarrollaron esto intentaron también ponerle una dificultad como en dark soul no sé si voy con el enemigo tendrá la misma la misma vida que que le dejé quiero saltar para allá oh tranquilas calaveras oh oh bien muy bien ¿Da tiempo? ¡Ah! ¡No! ¡Oh! 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 ¿Esto qué es? Corazón de... ¿Qué? Corazón de la espada. Equipa un corazón en la espada. Y de eso ahorita organ, poderosas mejoras, pero esto siempre tiene un precio, o sea que me va a quitar sangre. Muy bien, ¿Qué más hago por acá? ¡Vámonos! Es más fácil irse que entrar. ¡Vámonos! No puedo equipar. Inventario, ¿Qué dice? ¡Vamos otra vez al jefe! Tengo que aprender a ejecutar justo a tiempo el parry. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¡Acá está mi alma! Fragmento de culpa. ¡Hola! ¡Hola! Fragmento de culpa. Fragmento de culpa. ¡Muy bien! ¡No! ¡Vida, vida! Ok, vámonos para allá. ¡Ah, cabrón! ¡Ahí está mi ayudante! ¡Ahí está mi ayudante! ¿Cómo puedo cambiar mis ataques? A ver, acá está ¡Oh, no! Basta poquito Ahí está Requiem Eterna Muy bien ¿Ahora qué? ¡Oh, se terminó ya! Bueno, pues hasta aquí llega esta pequeña demo de Blasphemous Está bueno, se ve muy interesante Hay que esperar hasta el 10 de Septiembre Que ya va a estar liberado en Steam Pero si no tiene un precio muy elevado Seguramente lo podré adquirir Muy bueno Así que solamente falta esperar Y díganme qué les pareció este pequeño juego indie pixelado Que pinta muy bien para recortar los viejos tiempos De los bits Solamente que en PC Y también está creando un Play 4 Y en Xbox Y no sé si Si Nintendo lo tenga También creo que sí O por la sangre creo que no Pero no lo sé No he visto muy bien Si esté también para Nintendo Pero ya veremos hasta el 10 de Septiembre Amigos Échenle un vistazo Descárguenlo Pesa muy poquito Y está muy divertido Hasta entonces Nos vemos Por aquí En Incongruente Games Bye bye ¡Gracias!